Caravana Radiónica, South by Southwest, Austin, Texas. Muy bien, estamos en un lugar muy especial llamado Waterloo en Austin, Texas. Quizá uno de los últimos, digamos, grandes almacenes que quedan alrededor de la música. Y queremos mostrarles cómo es hoy el mercado musical. Sonidos, también tenemos ropa, se presentan también libros, vinilos y mucho más. Estaremos ante el final de la era de los discos, al final de la era del disco compacto. Vamos a dar una vuelta por lo que es Waterloo, quizá es el lugar sagrado de la música en Austin, Texas. Hay algo que me llama mucho la atención sobre el mercado actual de la música y es el resurgimiento de los vinilos, el disco como era tradicionalmente. Se habla de nuevas tecnologías, se habla, por supuesto, de la música digital, de la muerte quizá del sí o no. Pero hay una generación rebelde, Motorhead, por ejemplo. Uno puede encontrar discos, inclusive rarezas de metálica y mucho más. ¿Qué pasa con el vinilo? ¿Qué pasa con los discos? Muy probablemente hay una generación que quiere escuchar aquello que no pudo precisamente vivir, como fue la generación de los vinilos. La sección es amplia para todos los gustos y uno puede encontrar precisamente, ¿cómo? En un mercado que al parecer está reinventándose, el vinilo. Una de sus, digamos, grandes glorias regresa y se vende muy bien. ¡Uy! Esta maravilla, The Dillinger Escape Plan, nuevo metal en vinilo. Aquí hay algo muy especial en South by Southwest y obviamente la literatura. La música es muy importante y la literatura, esa relación es completamente estrecha. La biografía de Keith Richards, nada más y nada menos que el guitarrista de los Rolling Stones. Ustedes pueden encontrar aquí libros, pueden encontrar las memorias de los grandes artistas. Keith Richards, nada más y nada menos. Sonido de los Rolling Stones aquí en South by Southwest. Miren lo que nos hemos encontrado aquí en Austin, Texas. Música del Pacífico Colombiano, nos hemos encontrado con música de Cartagena, música colombiana de la serie de Putumayo Records, el Palenque Palenque. Tenemos Arriba la Cumbia, muy de moda en diferentes lugares del mundo. Diomedes Díaz, ya hemos hablado de Shakira y Juanes, el Binomio de Oro. Como ven, hay una selección musical muy importante dedicada a Colombia. Muchos discos, sonidos y qué bueno encontrarse uno con el pacífico colombiano. Se llevan el alma, se llevan el corazón y aunque ustedes no lo crean, se consigue en cualquier lugar del mundo. Waterloo, lugar muy importante en la historia del South by Southwest. Los melómanos y los amantes de la música aquí serían y son muy felices. Caravana Radiónica, South by Southwest, Austin, Texas.